Bienvenidos, pasen adelante, yo soy Álvaro Molina y esto es La Polémica. Esta noche Tecla y Fá se emocionan con un empate. Klopp se queda con el Liverpool, Luka Doncic enamora México y desciframos a detalle los partidos de vuelta de las semifinales de la apertura 2019. Con esto y mucho más, arrancamos una nueva edición de La Polémica y para darnos la bienvenida oficial, es un gusto saludar a Diana. Diana, ¿cómo te va? Muy bien, Álvaro, muy emocionada por lo que se viene el fin de semana. Vamos a conocer por fin a los dos finalistas. ¿Quién se llevará la copa el próximo domingo? Pues estamos por conocer a los dos equipos. Lo único cierto es que tendremos nuevo campeón de la Liga Mayor de Fútbol. Hay cuatro aspirantes, cuatro que sueñan con levantar esa copa. Y el domingo sabremos quiénes serán los dos que seguirán soñando. Muy bien, vamos a arrancar con lo mejor que vi. Para ello nos vamos a Rumania, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver esta... Este es Constantín Budesco. ¿Quién? Sí, ¿quién? Nadie lo conoce, ¿no? Pero ojo con esto porque hay que tener cuidado con quién uno hace las apuestas. Este jugador rumano, quien juega para el Astra, aceptó esta apuesta de meter este gol olímpico desde el túnel de vestuarios. No. Y lo hizo. No. Y que nos quede de lección esto de saber y aprender contra quién hacemos las apuestas. Ahí está, dinero fácil para este tipo. ¿Lo quieren ver otra vez? Pero fue machiripa. No. Pero le salió. Ahí estaba el rollo billete. Ay, qué ton fue el rollo billete. Vamos a arrancar saludando al equipo que nos acompaña durante los próximos 90 minutos. Y como siempre comienzo con... La Cami. Cami. Ay, no, es que sos un caso, mujer. Gracias. Qué halago. ¿Cómo le va? Todo bien. A ver, plato fuerte el fin de semana. Pensé que me vas a preguntar palabra, pero el plato fuerte son los dos partidos de semifinal de vuelta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y esto no? También es platito fuerte. Vamos a hablar de eso más adelante. Muy bien, vamos a saludar a Guacalito. Buenas noches. Ajá, Manuel. ¿Te tiembla la rodilla o no? Más o menos. ¿Qué habíamos dicho ayer? ¿Ah? Tú cometiste el error. Puede ser. Estábamos hablando ahí afuera de cámara que hay alguien también por ahí que puede que sea el que cometa el error, pero que puede que sea la muma. Sí, los cuernos ahí. Vamos a hablar de eso. Muy bien, vamos a saludar a don Diego Galvez. Adelante. ¿Cómo están, equipo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, Diego. ¿Cómo estamos? Yo estaba con la cuestión de que normalmente no pides una palabra y yo te traigo otra cosa. No es viernes. Los viernes son un plato fuerte. Yo creo que pregunté a ti porque yo ya sé cuál va a ser tu respuesta. Yo traigo un video hoy. Cuénteme. ¿Usted siempre presenta lo mejor que ve? Sí. Yo le voy a presentar lo peor que vi. Ok. Vamos a ver lo peor que vi en esta semana y tiene que ver con un... Mira, venimos uniformados. Ajá, eso les iba a decir y se pusieron de acuerdo. Está bien, ya. Usted se ve guapísimo. Usted también, señor. Claro que sí. Me falta un poco de pelo para alcanzarlo. Vamos entonces a ver lo peor que vi en esta semana. ¿Por qué esto tiene que ver con un...? Sí. ¿Una leyenda? Sí, sí, sí. Baradón. Ay, sí. Escuchemos, por favor. Ay, sí. ¡No, mamá! ¡Eco! 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 Bueno, yo estoy acá respetándonos a ustedes. Ustedes respeten bien a mí, ¿ok? No se lo digo más, ¿eh? La próxima vez que dice Diego, 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 me voy. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. ¿Qué tipo nefasto es? Son niños, por Dios. Pero mira, bien inteligente. Dijo que la próxima vez que dijeran Diego, Diego, y el niño le dice Maradona. No, pero qué tipo nefasto. Miren, ¿cuántos videos no vemos a diario de atletas que se salen de su rutina para hacerle el día a alguien? Sí, no te cuesta nada. Y este señor que vive de su pasado, por cierto, porque si viviera por su presente ya lo hubieran enterrado. Ah, pero acá hay muchos que dicen que, bueno, lo mejor que existiera. Ese señor tuvo su época y después, cuando colgó los tacos, ha sido una pesadilla y una vergüenza. Y ¿saben qué es lo curioso? Eso está en el documental autorizado por su persona en una de las cadenas populares de videos. Ya ni atina que aprueba y que no, ¿eh? Muy bien, vamos a saludar a quien ha estado ahí sentadito pendiente. Estuvo viendo. Sí, uno de los tres mosqueteros, don Hernán Carrasco. A uno de los mejores jugadores del mundo, dentro de la cancha, uno de los mejores. Sin lugar a dudas. Dentro de la cancha, sí. Como lo dijo Ronaldinho también estos días, ¿no? ¿Cuáles son los mejores jugadores? Oiga, oiga. Dijo Maradona, Pelé, el mismo Ronaldo, ¿no? Claro. Ajá. Cuando le preguntaban quién era el mejor jugador. ¿Qué más dijo? ¿Ah? ¿Qué más dijo? Que Messi no era el mejor jugador. No, no, de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? De su época, sí. Hay que leer la noticia completa, señor. Sí, no, no, pero de todos los tiempos que estábamos hablando la vez pasada. Sí, sí, sí. Realmente lo dice porque él se considera ese. Ahí está. ¿Qué te dije? Ese es su poner. ¿Qué te dije? Ese es su poner. Ronaldinho también es otro que dice. Y Ronaldinho en algún momento. Ronaldinho tampoco es uno que sea muy alentado para andar dando opiniones. Ojo que yo no conozco a nadie que haya llegado al Santiago Bernabéu y que le hayan sacado los pañuelos. A Ronaldinho Lucero. A Messi, por cierto. A Ronaldinho Lucero. A Iniesta, a Messi. Los dos. A los dos, señor. Hemos arrancado bien. Le traigo el video mañana, señor. Sí, también. Vamos a arrancar hablando de lo nuestro. Porque anoche tuvimos un partido muy interesante, lo cual vamos a descifrar. Tecla recibió al FAS en el partido de ida de esta semifinal inédita de la Liga Mayor de Fútbol. Y para arrancar el debate, le tiramos la pelota a Diana. Gracias, Álvaro. Siéntense, compañeros, pónganse cómodos. Sí, un verdadero partidazo que se vivió ayer en Las Delicias, lo que emociona a muchos porque el partido de vuelta va a estar buenísimo en el quiteño. A continuación vamos a ver el resumen y también el análisis. La pregunta dice de la siguiente manera. Empate entre tigríos y tecleños uno a uno. ¿Cuál es el análisis del encuentro? Esa es la primera pregunta. Más adelante yo los leo y voy contigo. Y vamos con los goles, Diego. Así es, mi querida Diana. Vamos entonces a repasar las dos anotaciones de ayer en Las Delicias. Herbert Sosa, si a la primera no entra, a la segunda tal vez insistió. Insistió, le pegó mal, acá la pelota le rebana, no toca del todo el balón. Y en el segundo intento sí tenía muy claro que la onda era hacer el gol en esa instancia. Le salió. Le terminó saliendo. Lo intentó en dos ocasiones. Un bonito gol para el Chele Sosa. Y qué bueno que anoten esas instancias. Luego está el infortunio de Pituca. Porque por poco llega a la tajada final el post de determinación del favor y la espalda le juega en contra. Es lamentable la situación para Pituca, pero pues Guillermo Estradela aprovechó y empató el partido. Cuando te llueve sobremojado, ¿no? Bueno. Pero nos equivocamos todos. Decíamos que no íbamos a arrancar al titular. Pues ahí está. Y apareció. Nos tiró una curva. Pero hizo un gran partido. Sí. Un gran partido. Hizo un gran partido. Buenas atajadas las que hizo. Sí, porque culpa de él el gol. No, eso. Eso es pura afortuna. Eso es pura afortuna. Eso es pura afortuna. Muy bien. Hablemos entonces de este partido. Porque tanto Tecla como Faz lucharon para llevarse la victoria y tomar un paso más cerca hacia la final. Pero al final terminaron negociando un empate a una vez. ¿Qué diferencias hubo entre el empate que vimos anoche con el empate que vimos entre semana? Sí. Me encanta cómo arrancás, Álvaro. Porque es que este fue un partido completo de fútbol. Muy emocionante. Álvaro, era lo que pedíamos, Pedro. Era lleno de las emociones que se esperaban, lleno del vértigo, de la gana, de la garra. Era el equipo que necesitaba reivindicar su imagen luego de 10 años contra el que necesitaba reivindicarla en este mismo torneo. Fue eso, ¿no? Un buen partido. Cumplieron con las expectativas. Totalmente. Porque acá todo el mundo estaba emocionadísimo y ahí garantizaban un partidazo. Así fue. Dijimos que iba a ser de vuelta y así fue. Así fue. Es que el entorno, el ambiente, el fútbol, las llegadas a Marco, todo, todo, todo se vistió de gana. Por lo general, estos partidos de ida se juegan con mucha cautela, ¿no? Porque ninguno quiere perder el partido de ida. De repente se revientan en el partido de vuelta, pero el partido de ida es como que estuvieran jugando sobre un campo minado. Como que es una prueba. ¿A qué salieron entonces a jugar estos dos partidos? Definitivamente a ganar y no a especular nada. Exacto. No se querían guardar nada. Y eso nos regaló un bonito partido y también una bonita imagen. A pesar de que Santa Tecla no consigue ganar en casa, pero sí nos deja una de las mejores versiones de Santa Tecla. ¿Por qué? Porque la última vez que FAS llegó a La Delicia, con dos jugadores menos, estuvo a punto de complicarle a Santa Tecla. Y ayer la historia fue otra, ¿no? Fue un partido muy duro. Pero sí, concuerdo contigo, Hernán. Pero no sé si estarás de acuerdo que FAS fue mejor ayer. Se le dio mejor. ¿Fue el mejor equipo que Santa Tecla? ¿Demostró más el FAS? Para mí sí. Y sobre todo, quizás Santa Tecla, y lo decíamos ayer, lo anticipamos, iba a ser un equipo que iba a mostrar cosas colectivamente. Y creo que lo hizo así. De hecho, el gol a mí me parece extrañísimo, pero no lo anotó a Gerber Sosa, que quizás no ha sido el recurrente anotador. Eso te habla de un colectivo apoyando una causa y no importa de dónde venga la anotación. Del otro lado, yo vi mucha individualidad. Vi un Brian Hill muy fino, vi a Estradela muy fino, vi a Julio Amaya muy fino, vi a Marvin muy fino. Cada quien encasillado en su partido haciendo un trabajo fino. ¿Qué predominó entonces? El juego colectivo o el individual, lo hablamos anoche. Fue justo. Pero fíjate que yo sí veo más juego colectivo incluso, y justamente esa es la razón del por qué es que FAS se vio mejor. Porque colectivamente es mejor. Yo lo decía hace dos fechas de Santa Tecla. Santa Tecla está mejorando, pero en base al trabajo individual de algunos de sus jugadores. Oye, ¿quién estuvo? Porque hablamos de la verticalidad, perdón, el ritmo que tuvo el partido, que estuvo fantástico. Pero ¿quién estuvo más cerca? Una cosa es quién jugó mejor. ¿Quién estuvo más cerca para el partido? ¿Quién estuvo más cerca FAS? Sí, precisamente creo que por eso se define que FAS juega mejor el partido, porque estuvo más cerca de anotar FAS. Incluso en una ocasión de gol en la que Jason tiene la oportunidad de anotarlo, y justo ahí es donde surge el grito de Quilicocho. Minuto ochenta y siete, si no me equivoco. Si FAS no clasifica, porque pierde... Ay, va a estar soñando con esas cosas. A ver, pero imagínate, yo para mí lo encuentro lo más parejo el partido, porque incluso después de esa, sobre el noventa, llega el disparo del palo. Sí, 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 claro, de Mayenne. Sí, aparte de eso, los dos equipos salen a ganar, cuando te decimos que los dos equipos salen a ganar es porque, fíjate que uno de los síntomas por los cuales decimos esto, es que ninguno de los dos equipos sale con volantes de marca marcados. Qué bueno que tocaste ese punto, porque quería justamente tocar el tema del planteamiento de cada uno de los directores técnicos. Sánchez salió con 4-5-1, y Memo sale con el 4-4-2. Sí, así es. ¿A qué sorprendió de lo que vieron al inicio de la cancha? Que ni Fas contaba con un Brian Landaverde a la hora de tener un volante de marca en el centro de campo, ni tampoco Marco Sánchez salió con Rodrigo Rivera o con Iván Barahona. ¿Y qué lectura tuviste cuando viste eso? ¿Y cuando habíamos dicho ayer? Exactamente. Sosa, Mayenne y Baird. ¿Y le resuelve Sosa? Exactamente. ¿Le resuelve al final? Los dos equipos salen a intentar tener la pelota, a proponer, y eso al final se ve reflejado en el juego. ¿A ritmo de quién se jugó este partido? Porque hubo, sí, velocidad, hubo, parecía un juego de ping-pong de repente en la cancha, pero ¿alguien impuso su ritmo? Me parece que fue Fas. Sí. Fas, porque es un equipo que tiene más dinámica en ese sentido. Tecla más de posesión de pelota. Quiero decir el secreto de por qué Fas tuvo más o impuso más su juego. ¿Por qué? Santa Tecla ha cargado mucho su ataque en un jugador como lo es Cienfuegos. Y a mí me parece que Yvesen le gana el duelo de Cienfuegos todo el partido. Entonces, si tu hombre, que regularmente es la clave, pierde su duelo individual, al final pues son más débiles. Hablamos anoche sobre la evolución que han tenido ambos equipos, ¿no? Porque ambos arrancaron muy vulnerables en este torneo, ambos cambiaron sus directores técnicos. Tecla lo hizo en dos ocasiones, Fas solo en una. ¿Cuánta similitud o cuánta diferencia dieron en cancha anoche? Sí, pero es que sabes, ahora que menciona Manuel los planteamientos para intentar evitar los embates individuales de cada equipo, creo que eso es un determinante para el partido, porque tampoco Brian Hill tuvo la mejor de sus noches, sin dejar de ser una buena, y tampoco lo tuvo Cienfuegos, entendiendo obviamente a ambos técnicos que son los pilares fundamentales en ataque. Ahora, diferencias tienen muchos estos equipos. Un equipo, yo insisto, para mí, el funcionamiento colectivo de Santa Tecla es eso, un funcionamiento entre todos, y el de fase es la conjunción de muchas piezas individuales que están en un gran momento, obviamente convencidas de las capacidades que tienen, sin restarle mérito, que evidentemente también pasa por ser un funcionamiento colectivo impecable. Pero es que el partido es tan parejo y tan cerrado que se hace difícil contradecir el 1-1, se hace difícil contradecir el planteamiento táctico, y se hace difícil contradecir la idea de que, porque si te das cuenta, todos decimos al unísono casi, Fassin puso su ritmo, Fassin estuvo más cerca, fueron tan evidentes las pruebas de una leve superioridad, que igual y digo, el resultado justo y bien merecido, es tan difícil contradecirlo que se vuelve también un partido rico de análisis. Al final es un partido que lo termina definiendo una genialidad. Correcto. Sí, y pues todo indica que el día de domingo así va a terminar siendo. Ahora, si pregunta, por ejemplo, ¿quién pudo haber ganado el partido? ¿Cuál quiere? Sí, señor. ¿El partido estaba para cualquiera? Para cualquiera. Para cualquiera de los dos. O sea, dentro de lo que pueda parecerle a algunos, quizás, que Fass fue superior, pero a pesar de eso también Santa Tecla se creó. Santa Tecla propuso, tuvo opciones. Entonces, al final de cuentas, el partido se lo pudo llevar cualquiera. Un gol más y muy difícilmente... Ok, rápidamente, ¿quién te dejó un mejor sabor de boca? Fass. Fass. Sí, Fass. Fass. Club Deportivo Fass. A mí Santa Tecla. Ok, estamos viendo en pantalla el show de pólvora que nos regaló Fass, o por lo menos la hinchada de Fass ayer al inicio de la segunda mitad. Al final, el árbitro tuvo que suspender momentáneamente el partido. Muy bien, Joel, por cierto. Ojo, ojo. La pólvora no está permitida. Eso, eso, eso. ¿Qué consecuencias debemos de esperar a raíz de este incidente? Pues ya hay una sanción, una sanción impuesta por la Fass, no va a haber bombos ni... No va a haber banda sonora, supuestamente, en el quiteño, sí. Es lamentable, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Sabe lo que pasa? Es que muchas veces dentro de los bombos es donde meten justamente todos estos artículos pirotécnicos, ¿no? Entonces, para evitar que se pueda introducir todo lo que es esto, pues obviamente que no entre nada. Y es lamentable, ¿no? Porque el ambiente estuvo fenómeno, se vio familias completas viendo el partido, un estadio muy animado. Y luego esto, gracias a Dios, no hubo ninguna tragedia, ¿eh? Gracias a Dios. Sí. No hubo ninguna lesión, no hubo nada. Pero... Es prohibido. Es prohibido. Es que ya está. ¿Cuándo vamos a aprender a seguir las reglas en este país? Ya nos vamos contigo. Gracias, Álvaro. Vamos a leer los comentarios de nuestros televidentes a continuación. La pregunta decía de la siguiente manera en nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu análisis del encuentro que vivimos en Las Delicias entre Tecla y FAS? A ver qué dice Manuel. Un partido muy entretenido. Los dos equipos jugaron bien y de esta serie sale el campeón. René Enríquez. FAS fue superior y por momentos sólidos en defensa. Santa Tecla demostró ganas, pero no le alcanzó. Muy bien. Ya lo mencionabas, Álvaro Diego, sobre la quema de pólvora ayer en el estadio de Las Delicias. A raíz de esto, la Comisión de Seguridad de la Festfood ha tomado cartas sobre el asunto y han prohibido pancartas y también bombos para el próximo domingo en el quiteño. Veamos. La Comisión de Seguridad de la Festfood compadeció en conferencia de prensa para anunciar los dispositivos de seguridad para las semifinales de vuelta de la apertura 2019. Señalaron que en los encuentros de ida existieron comportamientos inadecuados, como lo ocurrido en Santa Tecla, donde la afición de FAS utilizó pólvora. Ante esto, la Comisión tomó decisiones drásticas para el segundo encuentro de la serie. Unánimamente se tomó la decisión para el partido próximo en Santana, tomar la decisión de que habrá prohibiciones en términos generales, pero para FAS, específicamente para el partido Santa Tecla-FAS, no van a poder ingresar instrumentos, bombos ni pancartas, como también el papel contómetro. Habrá un registro muy, muy, pero muy minucioso en cuanto al ingreso de los aficionados, principalmente por resguardar la seguridad de los que acompañan a Club Deportivo FAS y también a Santa Tecla. La verdad que el fútbol es para que nos divirtamos, el fútbol es para que nosotros seamos más amigos y pasemos una tarde alegres. A veces suceden situaciones como las del día de ayer en la noche, donde el árbitro tuvo que detener el juego, como también a consecuencia de que hubo demasiada pólvora, hubo mucho humo. Eso ocasionó que niños salieran afectados en un momento de esa quema. Obviamente que eso no es saludable para los asistentes a los escenarios deportivos. Realmente se ha sido muy flexible como comisión de seguridad en varios presidentes o dirigentes de grupos de animación, pero que lamentablemente no entienden que las reglas, las leyes están ahí para que se cumplan y realmente al final que no se den incidentes y que todos ganemos en esta situación. Hicieron la invitación a la aficionada a comportarse de buena forma para evitar inconvenientes y así garantizar el espectáculo del fútbol. Ya tenemos los dispositivos de seguridad, tenemos la participación de la unidad de mantenimiento del orden, listos para poder apoyar estos partidos. La delegación de San Salvador Centro también tiene ahí ya su dispositivo y con el apoyo de las delegaciones del área metropolitana, pues vamos a tener alrededor de 500 elementos policiales listos para dar ese dispositivo. Como bien decía el señor comisionado, ya tenemos los dispositivos de seguridad en coordinación con nuestras divisiones de tránsito, seguridad pública, mantenimiento del orden, armas y explosivos. Decir que nosotros como institución policial nos queda más que verificar y supervisar y ejecutar las medidas tomadas por la Comisión de Seguridad. Nosotros somos parte de la Comisión de Seguridad y establecemos que son medidas necesarias y urgentes para que se garantice un espectáculo, como ya se dijo, de lo mejor que se pueda. También se confirmó que a la afición de Águila se le impondrá una sanción similar a la que se le impone a FAS durante el próximo torneo por haber utilizado pólvora en el repechaje rumbo a semifinales ante Sonsonate. Para La Polémica, Nelson Hernández. La Polémica.